Jota Promotions presenta Motocross Freestyle P-Mex Segunda edición Jueves 28 de Febrero En la Petatera de la Villa La mejor exhibición de Motocross de México Ahora en Colima Ven y vive la adrenalina al máximo Con los pilotos profesionales Rampas colosales Acrobacias en vivo Y la mejor exhibición de Biker P-Mex Puertas Sabren a las 6 de la tarde Adquiere tus boletos en la Presidencia de la Villa Motocross Freestyle P-Mex Segunda edición En la Petatera de la Villa Jueves 28 de Febrero No debes faltar